Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, tiempo como otra Y tú me ves, haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tú, yo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana, sé que esta canción, tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás, que tu orgullo maldito, que hizo llorar De tanto esperar Pero no llores, y siente por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí te acordarás Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí te acordarás Esta es la última canción, que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras, si mañana me encuentras tal vez Viendo con otra, y tú me ves Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti tu am Après-me Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel En conservarás, seungja todo el día De 되고 con otra , Haz de la cuenta, que para ti no soyşálviva